Hola, y bienvenidos a la quinta unidad de Descubre el Español. Soy la señora Quintana. Esta semana vamos a aprender cuáles son algunos hábitos y actividades que benefician el cuerpo. Yo cuido mi cuerpo cuando hago ejercicio. Yo cuido mi cuerpo cuando como bien. Alana y Kai siguen en República Dominicana. Hoy vamos a visitar Santiago de los Caballeros, la segunda ciudad más grande de República Dominicana. Vamos a ver qué aventuras tienen nuestros amigos en esta ciudad. Cuando vamos de vacaciones, tenemos que cuidarnos también, especialmente si, como en República Dominicana, hace mucho sol. De día, en algunos lugares, el sol es muy fuerte y nos puede quemar la piel si no nos protegemos. Yo cuido mi piel. Siempre uso protector solar. Es un hábito saludable. Bailar es un excelente ejercicio y es un hábito muy saludable. Un baile típico dominicano es el merengue. Alana y Kai van a tomar clases de merengue. Para ello, tienen que aprender cuáles son las partes del cuerpo. Cabeza, ojos, nariz, boca, hombros, manos, pies. Hola, clase. Vamos a practicar los pasos de merengue. Bailar merengue es una excelente forma de cuidar el cuerpo. Alana, ¿qué aprendiste ayer? Ayer yo aprendí los pasos para mover los pies y las manos. A la derecha, a la izquierda. Muy bien, Kai. ¿Qué aprendiste ayer sobre la música? Aprendí a cerrar los ojos y a escuchar la música. Me gusta el sonido del güiro, del tambor y del acordeón. ¿Aprendieron algo más? Sí, nosotros aprendimos a mover los hombros y la cabeza al ritmo de la música. ¡Bravo! Recuerden que bailar es como jugar. Vamos a jugar al ritmo del merengue. El merengue es una mezcla de ritmos de África y de otras partes del mundo. Ahora, el merengue se baila en muchas partes de Latinoamérica. Para cuidar mi cuerpo, uso protector solar y bailo merengue. Las siguientes oraciones tienen una palabra que nos dice cuándo ocurrió algo. Vamos a ver si identifican qué palabra es. Ayer aprendí pasos de merengue. Nunca me duelen los pies después de bailar. A veces hago otros ejercicios. Ya que aprendimos algunos hábitos y actividades que benefician nuestro cuerpo, vamos a repasar algunos de ellos. Aprendimos que es importante usar protección solar para no quemarnos la piel. También aprendimos que el merengue es una mezcla de ritmos de África y de otras partes del mundo. Por último, aprendimos varias oraciones que contienen una palabra que nos dice cuándo ocurrió algo. ¿Se acuerdan qué palabras eran? Son estas. Siempre, ahora, ayer, nunca, a veces. Esto es todo por hoy. No olviden practicar las lecciones anteriores y hablar español con los amigos. Hasta luego. Adiós.